Es una intuición. Una sensación. La fuerza nos ha reunido. No estamos solos. La gente íntegra luchará si la lideramos. Todos dicen que me conocen. No me conoce nadie. Pero yo sí. He esperado mucho tiempo. Y ahora... Vuestra llegada conjunta... ...será vuestra perdición. Enfrentarse al miedo... ...es el destino de un Jedi. Tu destino. La fuerza te acompañará. Siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.